En el día de ayer se demanteló una poderosa banda compuesta por nueve individuos que se dedicaban al robo y a tracos en vía pública, principalmente Bellavista, El Millón, El Cacique, El Quiqueya. Esta banda, además de habersele ocupado aproximadamente 19 celulares, también se le ocupó una laptop y varios efectos electrodomésticos. También se recuperaron algunas motocicletas que habían sido objeto del robo de esta poderosa banda.